Tengo a cargo 12 programas. ¿12 programas? Sí, 12 programas. Cada uno de esos programas van a tener su equipo técnico y que tienen sus objetivos, sus propósitos, pero en general todos estos programas, digamos, se complementan con un programa fuerte que se va a trabajar desde el Ministerio de Educación de la Nación y la provincia también ha aceptado trabajar, que es el Volver a la Escuela. Nosotros trabajamos como una incomplementariedad a ese programa y en articulación con ese programa. Nosotros estamos trabajando fuertemente con la vinculación y la revinculación de los estudiantes a partir de las estrategias que cada una de estas líneas tiene, tanto en primaria como en secundaria como en adulto. La idea es, bueno, trabajar con la recuperación de aprendizaje y contenido suspendido, suspendido o postergado a causa de la pandemia. Y también con la intensificación de los estudiantes a partir de estas propuestas. Tenemos, por ejemplo, uno de los programas que están marcados en el Plan Nacional de Artes que contempla coros y orquestas juveniles. La idea es refuncionalizar nuevamente seis orquestas y seis coros, en realidad. Se van a incorporar dos orquestas más porque son dos orquestas del nivel superior. Pero la idea es, bueno, las orquestas que han estado, que han mandado instrumentos hace un año hasta la provincia donde yo también era sugerente, poderlas poner nuevamente en funcionamiento. Digamos, los instrumentos están. Lo que nosotros ahora estamos es en un proceso de convocatoria de los docentes para nombrarlos y que empiecen a trabajar en estas orquestas que están ubicadas en zonas estratégicas de mucha vulnerabilidad social y donde, bueno, a partir de esta propuesta se les acerque a los niños y a los jóvenes este recurso cultural. Se está trabajando con capacitaciones a los docentes para que ellos puedan presentar sus proyectos y presentarse a la feria. Medios escolares también está. Ese es otro programa. Medios escolares, la idea es trabajar con... Nosotros tenemos radios escolares que antiguamente funcionaron o se instalaron en los CAAS, en los Centros de Actividades Juveniles. Ahí tenemos ocho radios escolares distribuidas en toda la provincia, incluidas en zonas alejadas. También la idea es poder fijarse cuáles son aquellos detalles técnicos que hay que mejorar, hay que reparar y ponerlas en funcionamiento absolutamente todas las radios. Y tenemos después 16 escuelas que tienen kit de multimedia que con este equipo técnico que se va a conformar desde el Ministerio de Educación, la idea es también trabajar con las escuelas, con la utilización de ese kit de multimedia en los diferentes espacios curriculares. Entonces, lo que se intenta hacer desde el Ministerio de Educación de la provincia es dotar de estrategias, de contenido a las escuelas para acompañar estos procesos de enseñanza y para mejorar los aprendizajes. Perfecto. Entonces, esto no quiere decir que las escuelas no lo tengan, sino que quiere decir que la idea es fortalecer lo que tienen las escuelas con estos recursos materiales, pero también pedagógicos y humanos, porque se está formando, como te digo, este equipo técnico, que la idea es eso, que ellos acompañen en todo este proceso y puedan trabajar con los docentes de los espacios curriculares, tratando de ayudarlos a que los chicos vuelvan y a los que están en la escuela no se nos vayan. Y también...